Grandes curiosidades esconden las especies animales, muchas que tienen que ver con la genética. En el caso de los felinos, estos animales en compañía que de acuerdo a los colores de su pelaje es que a simple vista los expertos pueden saber su sexo. En el caso de las gatitas es común encontrarlas tricolor, no así en los machos. Por genética todas las gatitas que tengan tres colores en su pelaje van a ser de sexo hembra. Esto ya es completamente genético. En el caso de que algún macho tuviera esta característica genotípica, este macho en automático nos va a ser estéril. El 70% de los felinos de color amarillo son machos, solo hay una probabilidad del 30% de que aparezca una hembra amarilla. Generalmente son hermafroditas. Este tipo de cromosoma ya trae esa variación genética que es propensa a la coloración. Por eso mismo los machitos que tienen esta tendencia de tener tres colores en su pelaje va a derivar en un animal que es estéril, precisamente porque tiene genotipos femeninos dentro de su cuerpo. La existencia de las gatitas amarillas es escasa, pero el médico veterinario descubrió que más allá del color hay otro factor que las distingue del resto. En el aspecto de la cirugía, esta niña no tenía ovarios, porque de hecho era lo que venía a esterilizarse. Cuando abrimos a la chaparrita para su cirugía e intentamos retirar, su aparato reproductor tenía su cervix, su cuerno, pero no había permanencia de ovarios, no se desarrollaron los ovarios de su cuerno. En estos sucesos, que son como expresó el veterinario, uno en un millón, no se nota un cambio de comportamiento o apariencia física como pasa con los perros, en los que, de acuerdo al sexo, se ve un aumento de corporalidad. Reporto para Meganoticias, Jacqueline Espinosa.